La diseñadora Delia González fue homenajeada por sus 50 años de trayectoria en la moda vallartense en el marco de la pasarela para recibir la temporada primavera 2022 organizado por Puerto Mágico. Ella cerró el desfile en medio de una ovación y recibió el reconocimiento de la Dirección de Turismo Municipal, así como de esta plaza comercial en la terminal marítima, de otras organizaciones sociales y un ramo de flores de la señora Eva Contreras. Originaria de Guadalajara y avecindada en Puerto Vallarta desde hace más de medio siglo, descendiente de una familia dedicada a la venta y confección de textiles y ropa, creó un estilo propio dentro del mundo de la moda, gracias a su experiencia y preparación. Delia González ha demostrado con sus creaciones que la mujer mexicana es capaz de vestir con buen gusto y elegancia con un toque de tradición. Se distingue por usar materia prima de crochet, deshilados, frivolite, linos bordados, gazas y mantas, siempre en tonos beige y blanco, muy adecuado para la costa. Soy fascinada, encantada con la vida, porque aparte de sacar una línea que a todo mundo gusta, no importa edades ni nada, produce satisfacción, cariño, el que tú uses alguna prenda y sales y te detienen y te sientes maravillosa. Sus exclusivos diseños han sido portados por innumerables damas alrededor del mundo y Puerto Vallarta, expuestos en países como Inglaterra y Estados Unidos, en ciudades como Londres, Palm Springs, San Diego y Nueva York. También en nuestro querido México, en Cancún, Acapulco, Veracruz y Guadalajara, entre otras ciudades, han sido testigos de sus pasarelas. Lo que más me gusta de mi trabajo es hacerlo, hacer el trabajo y que produce además gente que trabaja conmigo sin ningún, yo no puedo decirte que haya habido a través de 50 años o más, algo que note que está fuera de mi control o de mi vida, es satisfacción eterna. En fecha tan especial, estuvo acompañada por sus hijos, Yosovsky, Marina, Gretel y Alberto Ignacio Cortés González. Fue una bonita tarde, donde 10 firmas de ropa, accesorios y florería presentaron su colección para esta primavera, además de un espectáculo de malabares y danza prehispánica, cerrando con brocha de oro la boutique box de la reconocida Delia González, sinónimo de buen gusto y distinción, de amor por lo bello y lo auténtico en el vestir. Con Ángel Álvarez Hostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.